Las noticias más importantes de este 17 de octubre, a continuación en Noticiero LPG. El Salvador estará bajo la influencia de vientos nortes hasta el miércoles 18 de octubre, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este sería el primero de siete episodios de vientos nortes de la temporada. Medio Ambiente explicó que los vientos nortes se deben a una alta presión que se ubica en Texas, Estados Unidos, la cual está orientando una cuña anticiclónica hacia Guatemala e impulsando un frente frío que se observa desde el noroeste de Bermudas hasta Belice. Esta condición estaría favoreciendo una incursión con vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con algunas ráfagas ocasionales de 40 kilómetros por hora, las cuales podrían ocasionar una leve disminución de la temperatura en la madrugada del martes y miércoles. Al menos 25 casos de propaganda electoral adelantada están siendo analizados por el Tribunal Supremo Electoral. El organismo colegiado ha actuado de oficio en la mayoría de casos y ha recibido únicamente dos denuncias en torno a campaña adelantada de partidos políticos. De acuerdo con la magistrada presidenta del Tribunal, Dora Martínez de Barahona, ya hay unas resoluciones en algunos casos que serán discutidas en el organismo colegiado para definir si el pleno se pronuncia por sancionar a los partidos, ya sea por campañas anticipadas o campañas sucias. Un informe de la Comisión de Monitoreo de la Propaganda Electoral del Tribunal Supremo Electoral reveló en julio un modelo de propaganda anticipada desde el exterior que, en su mayoría, promueve la imagen del partido de gobierno Nuevas Ideas y el presidente Nayib Bukele. Más de 500.000 documentos únicos de identidad para salvadoreños en el exterior han sido emitidos desde junio de 2019 por el Registro Nacional de las Personas Naturales. El Tribunal Supremo Electoral tiene un registro de más de 600.000 salvadoreños aptos para votar en el exterior. Sin embargo, se estima que más de 1.1 millones podrán votar con pasaporte. La viceministra para la diáspora y movilidad humana, Cindy Mariela Portal, informó que desde el viernes 13 de octubre, Cancillería y el Registro Nacional de las Personas Naturales iniciaron una jornada extraordinaria de emisión ininterrumpida de DUI en el exterior hasta el 5 de noviembre de 2023, fecha en que se cerrará el registro electoral de salvadoreños en el exterior. Según el Registro Nacional de las Personas Naturales, se ha incrementado significativamente el número de DUI emitidos, pasando de unos 85.000 en 2019 a más de 182.000 en 2022. El portavoz de las brigadas Al-Kazan, el brazo armado de Hamas, afirmó este lunes que van a liberar a algunos de los rehenes de distintas nacionalidades que tienen retenidos en la franja de Gaza. Afirmó que los secuestrados extranjeros son considerados como sus invitados y que serán liberados cuando se den las condiciones sobre el terreno, aunque advirtió a otros países que si ayudan a Israel, considerarán a esos rehenes como al resto de secuestrados que son israelíes. Las fuerzas israelíes han lanzado estos últimos 10 días intensos bombardeos sobre la franja, en los que habrían muerto al menos 26 rehenes israelíes, según informó Hamas, aunque no aportó pruebas de ello. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.